Hoy hubo un tema muy, pero muy delicado en Puebla y tiene que ver con un linchamiento de al menos cuatro personas. Una persona quedó, pues, atrapada durante varias horas. Vamos a preguntarle a Javier Aquino Limón, al secretario de Gobierno de Puebla, que está en la línea telefónica. Javier, secretario, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy bien, estimado Jaime. Buenas tardes. Gusto saludarte aquí a tu auditorio. Estoy para servirte. ¿Qué fue lo que ocurrió en Atlixco? ¿De qué manera sucedieron los hechos? Vimos que sucedió algo muy tenso para la población, donde incluso cuatro personas, presuntos ladrones, terminaron siendo prácticamente linchados. Sí, mira, es un hecho lamentable y condenable. Aquí en Puebla tuvimos esa lamentable experiencia. Por la noche de ayer fuimos notificados de una retención de cinco personas en la comunidad de la Junta de Ostea del Sacrónimo Coyula, del municipio de Atlixco. Es un hecho que tiene que ver con el hartazgo que la población tiene respecto a la incidencia de delitos, pero evidentemente no es la forma ni el mecanismo que hemos impulsado para que eso se resuelva. En este caso, aquí en Puebla tenemos instalado un protocolo de atención a este tipo de actividades de ranchamientos, el cual consiste en activar la presencia de los cuerpos policiales y de seguridad pública tanto del municipio, del estado y de la federación. Pero fíjate que en esta localidad, una vez detenidas las personas, las cinco personas, también hubo un bloqueo de las vías de acceso a la localidad. Entonces la policía estatal y los cuerpos de seguridad no pudieron acceder en tiempo y forma para poder evitar esta tragedia. Fueron horas después que nosotros tuvimos forma de interactuar con ellos y logramos en primera instancia que los cuerpos ya fallecidos fueran rescatados por la Fiscalía del Estado y después una persona más de sexo femenino que también estaba retenida pudo tener auxilio a través de... Ella ya está en poder de la autoridad, secretario, porque era una y media de la tarde y que todavía continuaba en poder de estas personas. Sí, fue un poco más tarde a esa hora que logró a través de una serie de acuerdos, pudo ingresar una ambulancia y prestarle atención médica. ¿Cuál es la condición de esta mujer? Tiene algunos golpes y algunas heridas, pero no está en peligro de su vida, afortunadamente. Ella está en atención médica y fue uno de los logos que pudimos obtener después del diálogo con estos ciudadanos que tienen un criterio muy agresivo hasta ese momento. Fue un tema muy complejo para nosotros. Déjame comentarte que en el año llevamos 13 intentos de linchamiento en diferentes partes del Estado. Esa es la primera vez que se consuma un hecho en los otros casos. Hemos tenido la posibilidad de a tiempo llegar a dialogar y lograr acuerdos con los ciudadanos que en todos los casos presentan mucho descontento social. Es un hecho lamentable. ¿Y qué fue lo que detonó el actuar de la gente? Sí, efectivamente andaban delinquiendo estas personas, los confundieron, porque luego entre toda la gente, el boca a boca, luego la gente comete muchas injusticias. Por lo general ocurre en ese tipo de casos, secretario. Sí, ha habido muchas confusiones lamentablemente en esos hechos, pero en esta ocasión la versión radica en que había habido un robo de un vehículo en un municipio vecino, Tochimilco, y que en la huida de esas personas fueron detenidos en esta localidad, en este gránimo Coyula. Al ser detenidos por la población, pues se congregaron más de 450 personas. Sí, ni los medios de comunicación pudieron pasar en ese entorno. No, no, fue un tema muy delicado, muy delicado. Todos estuvimos atentos a tratar de coactivar, sin embargo, la turba no fue posible contener. Tremendo. Y hoy día lamentamos este hecho y, repito, lo condenamos. Hemos estado muy atentos al desahogo, la Fiscalía ya está haciendo sus investigaciones. Es lo que yo iba a decir, ¿habrá una carpeta de investigación por los delitos que resulten en este caso asesinato? Sí, por supuesto que sí. Es un asunto en el cual nosotros hemos manifestado muy ampliamente que no estamos de acuerdo en esta forma de hacer justicia por propia mano. ¿No habrá impunidad, secretario? No habrá impunidad, no habrá impunidad y también exhortamos a la población a que eviten este tipo de prácticas, porque evidentemente lesionan mucho más a la sociedad. Si bien los hechos delictivos ya son por sí dañinos, cuando existe una situación como esta, pues perjudica muchísimo más. Entonces estamos en el desahogo de la investigación y estamos contribuyendo como sea de gobernación para que eso transite de la mejor manera. Pues Javier Aquino, Limón, secretario de Gobierno de Puebla, de Gobernación de Puebla, muchas gracias por estos minutos y, pues muy lamentable y atentos a lo que va a ocurrir en la investigación y que, como bien dice, el compromiso de que sea un hecho que no quede impune. Cuídese mucho, secretario. Fuerte abrazo. Gracias, Biles. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Híjole, duro, duro lo que ocurrió. Voy rápidamente. Me queda menos de un minuto. Carlos Rosario.